high speed uphill no tengo la menor idea de qué va esto solamente sabemos que hay una subida pero no sé qué va a pasar ah bien de arranque con esto ahora sí a esto su vida básicamente y la moto está en modo ultra sensible porque hermano tranquilo que apuro mira cómo está obsesionado qué le pasa hermano está obsesionado qué le pasa está obsesionado con ir para adelante qué le pasa si entiendo que es en una toma esto porque creo que ahí llegó a ver que hay un solo punto de guarda o nada está dupe mirá no puedo acelerar mucho porque está dopadísimo el si se puso el término dopadísimo disculpen pero está dopadísima la velocidad y la gravedad parece estar dopadísima a ver si puedo rescatar esto pareciera no por eso yo no parece si también está dopadísimo con el tema primero y parece que hubiera un poco menos gravedad salvando ese detalle bueno si es que si no si no arranco acelerando para adelante y tampoco puede ir rápido del todo la moto se va hay algo extraño con la gravedad en esto es que me voy a quedar en la misma parte es que no pasa nada mira cómo va va demasiado pasado de revolución en la moto y yo sé que no es la moto que estoy usando no sé qué pasa hay algo hay algo raro en esta pista literalmente algo raro porque las motos no van a este ritmo así de la nada a mí me equivoqué yo y esa fede pero de milagro es que no sé qué hacer no 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 puedo hacer nada porque más allá de que acá incline la moto se va para el otro lado acá entonces tampoco puedo hacer mucho a menos que acá resulte que la gravedad va a estar no tampoco no es rarísimo no 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 se puede hacer nada en esta es raro todo es como primero pareciera que hubiera menos gravedad pero salvando el detalle ese no sé no no sé qué puedo hacer la moto está tan dopada en ese sentido no importa no importa que lo incline bien para adelante se va igual hay algo diferente en la moto y es la más moto que uso siempre no sé por qué estoy haciendo eso tampoco no sé no 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 realmente no se me increíblemente no se me ocurre qué hacer en esta pista en esta pista faltan un poco de leyes de la gravedad y de la lógica no porque la moto generalmente no se inclina en este en este no no sé la palabra pero no se inclina así y tiene un solo punto guardado nada más uno solo normalmente no deja de grabar pero me di cuenta de algo no tengo que tocar nada no tengo que tocar nada oye salvando eso al menos por fin ya acá puedo ahora me di cuenta de esto tardé solamente unos 4 minutos de grabación en enterarme no señor chau no me vas a volver a hacer empezar ahí ahora me di cuenta me di cuenta tarde yo no sabía que al principio había una llama ahí una llama que me sacaba volando yo estuve les robé 4 minutos de vídeo que no lo hice obviamente a propósito pero no dándome cuenta que al principio tenía que dejarme tocar por la llama y ahí salía volando como si fuera un fue artificial sin control y sin explotar al final no 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 Gracias.